Con motivo del cumpleaños de Neymar, la actriz Dana Paola decidió compartir en su cuenta de Instagram una fotografía para felicitar al futbolista. Por dicho motivo, los internautas comenzaron a especuar de que existe más que una amistad e incluso que ya son pareja, pues la química es más que evidente. Hasta el momento la polémica publicación cuenta con más de 842.000 me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. Gracias por ver el video.